Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Pero nos conocemos desde hace años, y siento que tenemos esta confianza. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. ¿Leal es a la nuevo ET? ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Creo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado, y eso se concedió a prueba suficiente. Papá, papá, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá, y lo único que se te ocurre es insultarlo. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. ¿Sabés que sos un negro resentido? Forro. No te puedo creer. No te puedo creer. Filmame esto, Néstor. ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? No te quiero creer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!